Mi suerte girando la ruleta mágica Les enseñaré este truco, a mi me ha funcionado un 80% las veces que lo he hecho solo eliminen los objetos como yo lo hice Así que, ah, veremos que sucede, estoy un poco nervioso Mi momento ha llegado Agradecido con el de arriba Espero que les funcione este truco, dale apoyo a este video, ayúdenme a crecer, gracias